Buenos días, buenas tardes y buenas noches. El día de hoy estamos en... En el Air Max, no la fiesta oficial, sino como una fiesta pre para presentar el modelo OG en azul y en rojo. ¿Qué te pareció? Que realmente todos los traen, en serio. Todo el mundo los fue a comprar para venir a la fiesta y lucirse, ¿qué tal? Desde temprano, pues yo creo que se vio muy bien. De hecho he visto algunos que traen el rojo y el azul. ¿Como un mismatch? Es que presumidos que se tuvieron el dinero para comerse los dos. Creo que hay mucha diversidad el día de hoy. Hay personas que son atletas de alto rendimiento. Chiquititos, muy buenos días. Otra vez es domingo y otra vez estamos con el equipo de Legendary Kicks, pero ahora sí completo. Creo que mi equipo es muy gordo. Ya, ya acabamos. Buenos días. Buenos días pajaritos. Hola, bienvenidos a Legendary Kicks, yo soy Atzagael Camacho. ¿Sup YouTube? Vamos entonces de pronto. No, no mames. Vente a pagar, atrevido. Vamos entonces de pronto. No, no mames. Vente a pagar, atrevido. ¿Dónde están los atrevidos? ¿O sea, a su patinita y se la digamos? Sí, déjala. No, llévate la... ¿La roban? Vamos a... Vamos a robar... Perdón, no traigo mi tripié. Vamos a robar la mochila de Platón y se la vamos a esconder un ratito nada más. Vamos rápido a robar algo. Ahí está la salida. Por ahí debe salir ahorita. Por ahí debe salir ahorita. No, está bajando. No, no mames. Pero para la otra sí nos vamos con la... Si me pueden escuchar hay un altercado muy ligero. En las cien de las cien de Leniciclo a Juárez. ¿Qué se siente cumplir ya 100 programas de tu sueño? Ya, un milestone más para el Tiquero de Radio. Sobre todo contentos de que se mantenga como que el núcleo, ¿sabes? Ya. Toño, tú, que empezaron con este proyecto. Empezaron los tres y estamos aquí. Y estos balagardos que se han ido anexando. Muchas gracias a 7Bits. Muchas gracias a Vico, que es el que nos ha apoyado desde el principio. Realmente todo este proyecto fue provocado por él. Por su insistencia de que hiciéramos un programa relacionado con el grupo de Snickeros. O sea, creo que hemos creado una base muy fiel de seguidores y eso está padre. Intentamos por programas cambiar formatos, ¿no? Para darle un poquito más de frescura. También traer nuevos invitados, más gente. Gente que la gente nos está pidiendo que venga, ¿no? El caso de Tania West, que siempre la piden. Y de Jason Mark, que también quiere venir, pero... Exacto. Ronnie Faye, ya le dijimos que no. Si no era español, no puede venir al programa. Exacto, pero no puede venir al programa. Creo que hemos tenido mucho apoyo de todos porque, como siempre lo he dicho, este tema de los tenis es al final generar amistades, generar lazos que van más allá de los tenis. Y esta gente que ha venido y que nos ha hecho favor de regalarnos... Unos minutitos de su vida. Una hora de su vida, pues simplemente ha servido para crear lazos todavía más fuertes con ellos, ¿no? Ya vale aquí. Estoy a punto de comprar mi Coraline. Que tanto he... ¿Con caja de madera? No, bueno. Eso es, Toño. Pues seguimos aquí en el vlog del viernes. Adiós. Felicidades. Gracias. A lo mejor no lo creen, pero... Él es tonito de 99 Problems. El día de hoy estamos llegando a un lugar bastante, pues bonito, bastante amable, bastante divertido. Estamos llegando a Puentes. Ahora te van a ver qué es. Estamos llegando a Puentes, que es... Pues todo un... Ruso, ¿qué es Puentes? Puentes es una plataforma de podcast en español. Bueno, eso es lo que me tengo que aprender para salir a vender, pero obviamente es mucho más que eso. Hacemos programas sobre ciencia, cine, música... El que está grabando ahorita, Eva y Luli, es de cultura popular. Hablan de lo que pasó en la semana. Está el sereno, con cultura de la calle, ropa padre. Grandes artistas contemporáneos que ellos me dejan apreciar más. No sé, como que es un espíritu... O todos estos espíritus juntos. Gracias. En la página de internet, como lo conocen, puentes.me, ahí pueden entrar y ver todo lo que hay referente al mundo actual de lo que dirige esta gran empresa, la verdad. Estamos grabando a 60 cuadros por segundo, por eso se puede ver un poco más raro el video. Pero creo que este video va a quedar distinto, diferente. Va a grabar una parte Omar, voy a grabar una parte yo. Y la verdad es que espero que quede bastante interesante este vlog. ¿Dónde estamos? Estamos en la celebración de los 15 años de Nike Dunk SV. La verdad es que es un par interesante, es un par súper bonito. Yo traigo uno que me compré en 2007, que ha sido uno de mis preferidos. Un Nike Dunk Waven, un Nike Dunk Waven Reflective, que les dejo por aquí. Así se ve nuevo. Evidentemente ya no está ese par a la venta en ningún lado. Pero creo que vale mucho la pena, me veo muy raro en esta luz. Vamos a ir grabando, vamos a ver qué hay. Y espero les gusten los dos videos. Yo soy Axel El Camacho y esto es La Indary Kicks DRT Vlog. Bienvenidos a los 15 años del equipo. Gracias, pues vamos a ver el documental, que es para los que estamos aquí. No me va a like. Chiquititos. El día de hoy me encuentro en Sacrifice, donde vamos a hacer algunas cositas con Chris. Ya podrán ver en la página próximamente. Oye, me vas a matar. ¿Yo? Sí. Yo traje nada de los míos. ¿Trajiste los tuyos? Sí. Ah, no mami, ahí yo traigo los mismos puestos, güey. Como pueden ver, estamos haciendo un pequeño shooting. En algunos pares, como este Converse por Mastermind, bastante interesante. Usan CRKK, o YKK, lo cual se me hace increíble. Esa es la marca que usa Nike, que usa Adidas, Adidas y demás. ¿Qué tal ese corazoncito? Fregón. Esto me gustó mucho. Está bastante bueno. Y dice Chris que está inspirado en uno de los discos de Smashing Pumpkins, God Is Empty Just Like Me. Estamos aquí sobre la venida con Temmok, esta tienda, y la pueden identificar por eso de Lil Mr. P. Pues vamos a seguir. Terminamos y nos vamos. Regresamos a Legendary Kicks. Yo soy Atariel Camacho y el día de hoy es viernes. Un viernes bastante movido. Estoy ya terminando para subir el video. Estuvimos tomando unas fotos, como vieron, con nuestro amigo Chris de Sacrifice. Estoy muy contento porque mañana vamos a ir a... El día de mañana estaremos arribando a la ciudad de Monterrey. Lo cual la verdad es que me hace bastante, bastante feliz. Vamos a la inauguración de una de las tiendas más grandes de Tuff. Lo cual me llena de orgullo de alguna manera porque al final me están haciendo parte de esto y creo que está bien padre. No lo vean de manera negativa, de verdad se los pido. Estopeanlo como una oportunidad para mí, para conocer Monterrey porque no conozco. Si tienen recomendaciones y están viendo el video, por favor déjenlas en los comentarios porque este video lo voy a estar viendo. Evidentemente no es que lo suba. Para ver qué puedo comer allá, qué puedo hacer. Si ustedes viven en Monterrey o están allá o tienen familia o primos, amigos, pues mándenlos a la inauguración de Tuff. Les dejo por aquí el flyer o la invitación para la apertura de la nueva tienda. Ahí viene la dirección y todo. Si no, igual en Facebook va a estar puesta para que también lo vean. Y bueno, no sé qué voy a encontrar en Monterrey. Seguramente voy a encontrar muy buena carne y el amor de mi vida. No. Estén muy pendientes de los lives en Instagram que voy a estar haciendo, evidentemente, de esta cobertura. Hace unos días traté de conseguir, había tratado de conseguir algo. Ese es uno de mis babos favoritos del cine. Let's run. Hace unos días estaba buscando uno de los pares que creo que van a ser uno de los mejores lanzamientos de 2016. Y la verdad es que ya lo había buscado en varias tiendas. No había mi talla, evidentemente, porque es una talla que llega a un par o dos. Y hace unos... o sea, ¿cuándo? No sé. Apenas fui a Tuff y adivinen qué encontré ahí. Por fin los tengo en mi poder. El nuevo... el nuevo AQT Boost 9317, si no me lo recuerdo. AQT Support. Está en mis manos. Chicos, esto no es un... nada patrocinado ni por Tuff, ni por Adidas, ni por nadie. Solamente les quería compartir la felicidad de este par. Tiene un prime knit bastante grueso en la parte de la lengüeta que está separada, como pueden ver. Como pueden ver, está separada la lengüeta. Tiene un suede en el lateral interno, que es donde está ya el AQT Support. Aquí tiene tono, pues, como un... rosa. Pues sí, es un rosa. La verdad es que es muy rosa esto. Me gusta muchísimo. Y del otro lado, en la parte externa lo tiene negro con algunas franjas. Con textura, evidentemente. Lo increíble de este par es el tamaño, de verdad, el tamaño y la altura del Boost. No tengo a la mano un Ultra Boost ahorita, pero esta parte del talón, que te da como dos centímetros más a tu pie a lo largo. Por eso se ve tan grande el par, le da dos centímetros más a tu pie. Y el tamaño del Boost, de verdad, vean esto, es increíble. De las tres líneas aquí también, o de las stripes, la comodidad es bárbara. Y bueno, regresando al tema, hoy termina el videoblog del día de hoy. Estoy muy bien con ustedes, muchas gracias por el apoyo y por estar viendo los videos. Gracias a todos, díganme qué les parecen. El lunes tenemos un invitado muy especial en Rotations. Y espero que el lunes ya podamos inaugurar, por fin, por fin, por fin, nuestro nuevo intro de Rotations. Ha sido un trabajo arduo, no mío, sino de la persona que lo está haciendo. Karencita nos ayudó en esto. Un saludo a Karencita, a la mimosa. Un saludo a Karma, la verdad es que creo que está haciendo un gran trabajo y creo que va a quedar bastante, bastante y bien. Pues nada, nada, nada me queda más que agradecerles. Que me deseen mucha suerte en Monterrey y lo estaré viendo aquí, pues la próxima semana, el miércoles, con más información del vlog. Y lo estaré viendo alrededor o durante la semana, con noticias, con lanzamientos, con información y con cobertura de eventos alrededor de Air Max y otros lanzamientos. Yo soy Atzardel Camacho y esto fue Legendary Kicks. Cuídense mucho, los quiero mucho. Bye. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a El Sereno, el programa de cultura callejera de Puentes.